... Somos una empresa con presencia en los cinco continentes. Nuestra actividad se centra en dos industrias clave. Energía. Transporte. Nos anticipamos a las necesidades de una sociedad en constante evolución. Nuestra experiencia nos avala en el mundo entero. Jack Alston. Ahora también somos una empresa española. Llegamos a bordo del AVE hace algunos años con la ilusión de participar en la renovación de la red ferroviaria española. Una ilusión que a su vez supuso un compromiso. Un ambicioso plan de inversiones que se traducen en la construcción de nuevos centros de producción. De sus naves salen productos perfectamente acabados y puestos en servicio. Con todas las garantías. Jack Alston Transporte se incorpora al mercado español y desde él acomete proyectos internacionales con productos de alta tecnología fabricados en nuestro país. Por la experiencia y capacidad de servicio que prestamos a nuestros clientes hemos sido designados para liderar todos los proyectos de mantenimiento a nivel mundial. Nuestra integración en el mapa industrial español es un hecho. La planta de Santa Perpetua de Moguda en Barcelona lo avala. Concebida para obtener la mayor productividad y calidad. Con capacidad tecnológica para afianzarse como centro de investigación, diseño y investigación. Y construcción de material rodante ferroviario. Dotada con las más avanzadas instalaciones y de un valioso y profesional equipo humano. Alta velocidad. Trenes de cercanías de uno y dos pisos. Metros, coches de viajeros, automotores, trenes eléctricos y diésel. La gama es muy amplia. La capacidad del nuevo centro permite emprender cualquier proyecto integral de transporte ferroviario. Nuestro objetivo es día a día mejorar las prestaciones y servicios de nuestros productos. Para contribuir así a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos españoles y de todo el mundo. Hemos sentado las bases de una industria fuerte en tecnología, fuerte en capacidad, fuerte en competitividad. Nos hemos integrado completamente en el panorama español. Ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Javier, 37 años. Pensando en ellos y en las miles de personas que diariamente usan el metro como medio de transporte, Jic Alstom ha desarrollado la última tecnología en trenes urbanos y suburbanos. Transportes metropolitanos de Barcelona lo ha tenido claro y no ha dudado en escogerlos para equipar la línea 2. La línea, que hasta ahora mantenía el trayecto paralel Sagrada Familia, incorpora un nuevo tramo con 5 estaciones más. Ancans, Clot, Bagda Roda, San Martí y La Pau. Para cubrir las necesidades de la línea, Transportes Metropolitanos de Barcelona adjudicó la fabricación de 5 trenes al consorcio formado por Jic Alstom y CAF. Los criterios para la adjudicación del proyecto se basaron en la competitividad de sus profesionales y en los amplios recursos tecnológicos de los que dispone la empresa. Desde la planta de Jic Alstom, en Santa Perpetua de Amoguda, se ha coordinado la construcción del tren suburbano más avanzado del mundo. Los ingenieros de Jic Alstom han trabajado duro para desarrollar el equipo de tracción Onyx 1500. Este es el corazón de los nuevos trenes de la serie 2100. Un potente corazón para un tren pensado con la cabeza. La investigación realizada por Jic Alstom sobre los onduladores de potencia ha creado un nuevo concepto en cadenas de tracción. La nueva tecnología en semiconductores aplicada al ondulador de potencia ha sustituido los tiristores GTO por los transistores IGBT. La aplicación de tecnologías IGBT han producido mejoras sustanciales. El ondulador dispone de un sistema electrónico que controla, regula y protege el sistema electrónico. La alimentación y la generación de impulsos de los equipos de potencia. La alimentación de technologías IGBT. La alimentación IGBT. La alimentación IGBT. La alimentación IGBT. Jek Alstom ha conseguido un sistema de tracción más rentable, de menor consumo y comprometido con el medio ambiente. Mientras se realizan los últimos ajustes de la cadena de tracción, en los talleres de estructura y chapeado continúa la fabricación. Más información www.mesmerism.info En las naves de pintura comienzan los preparativos para iniciar el proceso. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Los talleres de calderería trabajan en la construcción de los bofias. Los bofias constan de dos motores de disposición longitudinal con freno de disco en cada eje. Características como la doble suspensión o la utilización de ruedas enterizas insonorizadas garantizan la seguridad y comodidad del convoy. Jek Alstom ha incluido un sistema de mando y control informatizado. El Agatelink facilita la conducción y mantenimiento del material rodante. A través de un monitor situado en la cabina, el conductor recibe las informaciones relativas al estado del convoy. El Agatelink鳥. El Agatelink es un sistema de informática embarcada que optimiza el funcionamiento del tren, previene y diagnostica averías. Las mejoras han sido sustanciales. El sistema ha conseguido reducir costes aumentando su competitividad. En los talleres eléctricos se realiza la preparación del cableado para el conjunto de armarios y cofres. Jek Elstom ha utilizado un innovador soporte informático que optimiza el proceso y facilita la labor del operario. La cadena de montaje continúa trabajando. El tren está compuesto por cinco coches. Dos coches motor con cabina en los extremos, dos coches motor intermedios y un remolque situado en el centro. Todo el tren está intercomunicado a través de pasillos. De esta manera aumenta la sensación de espacio y la comunidad del viajero que puede desplazarse con facilidad dentro del convoy. Todos los trenes disponen de espacios para personas con movilidad reducida. Tanto la cabina del conductor como el resto del convoy están totalmente insonorizados para reducir el grado de polución acústica. Jek Elstom ha diseñado y fabricado un tren que pone al servicio del ciudadano la última tecnología. Un tren competitivo, eficaz y rentable que respeta el medio ambiente. Pero los barceloneses no son los únicos que viajan con la tecnología más moderna del mundo. Varias ciudades han depositado ya su confianza en el Onix 1500 de Jek Elstom. El proyecto es una realidad. El futuro ha llegado al metro de Barcelona. Los trenes de la serie 2100 demuestran el liderazgo mundial de Jek Elstom y la voluntad de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos de Barcelona. Los trenes de la serie 2100 demuestran el liderazgo mundial de Jek Elstom.